El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a destinar recursos por 200 millones de pesos para concluir una carretera en Tamazula y un puente, sembrar 50.000 hectáreas de árboles maderables y frutales y adecuar el Instituto Tecnológico para que puedan estudiar jóvenes de comunidades apartadas de esta región. Durante la supervisión del tramo carretero Canelas-Tamazula, el mandatario dijo. Hago el compromiso que lo que se necesite, si se necesitan 500 millones, se tendrán los recursos suficientes para acabar la carretera. Estaba embrujada, AMLO le hizo una limpia a la silla presidencial y pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, hacerse cargo de la petición del gobernador José Rosa Saizpuro, de construir un puente en este municipio. Además, dijo, el gobierno de México apoyará al mandatario estatal, porque de esa manera se apoyará al pueblo también. Punto. Se invertirá en desarrollo, bienestar como nunca se había visto en el país, vamos a tener muchos recursos para sacar de la pobreza al pueblo. ¡Gracias!